Que yo sé que les gusta mucho la canción mexicana para todos ustedes Y estas palmas las quiero oír, eh ¡Venga, venga, 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 venga! Hoy se llena de emoción el que me toco con mi cara Hoy la regiro menor para todos y me he pensado Hoy se retira de la cara y se llena de emoción el que me toco con mi cara Que te escuche las pasas, y esta Paz el pecho de la mujer es más como el americano Cuás con quinta corazones no hay mejor que un mexicano y como es que lo consigue el ciclo cantando canciones porque el cielito lindo te alegra los corazones ¡Voy a ser muy rico! A admirar, a admirar cantando canciones porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones ¡Voy a amor! El maño de los corazones giran las pelas de las manitas de la ciudad cantará mi parcherita mañana y Santa Patria y me gusta mucha alegría me gusta el mar porpo mío que el sol está que es lo que es Marichita Patria Esa canción de gitana la que se rechazó Porque la más primorosa hay alimento en el amor Hay canciones extranjadas que alborotan la pasión Pero no se cojara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Me encontraría un vestido de tela Para llevar la pasión Por parte